Estamos en Ribadeo, este maravilloso pueblo gallego, que además de precioso, es el más amado. Y no es que lo diga yo, es que fue el ganador del concurso que lanzaron mis amigos de Adamo para buscar el pueblo más amado de España. De poder trabajar desde casa. ¿Cómo vas a poder trabajar desde casa? Hola, buenas tardes. Perdona que interrumpe. Lo primero que vaya tarde que se ha quedado, digo yo, ¿no? Bueno, no tuvimos queja, no tuvimos queja. Me llamó mucho la atención este edificio. Es como si estás por Cuba o por Santo Domingo, un sitio así. Es que aquí en Ribadeo tiene mucha historia y tiene mucha vinculación con la emigración, precisamente. Sobre todo en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. ¿América? América. Y la ría de Ribadeo, por siglos, fue un lugar de tráfico marítimo con el Báltico y también con América, con Cuba. ¿Tú en qué trabajas? Yo soy funcionario, aunque ahora, desde hace unos años, soy alcalde de Ribadeo. Visualmente, a lo mejor es uno de los pueblos más chulos que he visto en España, ¿eh? Como visual. Aquí tiene que haber turismo, pero mucho turismo. Aquí la gente que viene quizás no lo hace por el sol, porque en el sol hay otros destinos que nos ganan por goleada. Pero aquí tenemos de todo durante todo el año y no de manera masificada. Tenemos una ría de Ribadeo maravillosa, un poder de turismo ornitológico que no está todavía explotado. Tenemos una de las playas más bonitas del mundo, la playa de las Catedrais. Tenemos casco antiguo para pasear y para perderse en los recunchos, como decimos por aquí. Aquí es una cosa muy buena. Esos animales que tienen pinzas, que te hacen así. Y te saludan diciendo, por favor, abre esa pinza y cómeme. ¿Qué importante es para el turismo? La fibra es fundamental. Es lo que sufrimos aquí. En el rural, en las ciudades aún van tirando, pero en el rural es lo que tenemos. Ahora tienes que decir tú, pues te digo una cosa, ya sabes que soy ganador de un concurso. Humildemente lo ganó Ribadeo, bueno, con mi aportación, sí. ¿Y qué hiciste para movilizar a la gente? Yo aporté mi granito de arena para, pues moviendo en redes sociales, whatsapp, tirar de amigos. Sobre todo lo que intenté, pues transmitirla, era que podía ser muy importante, pues para el propio pueblo, para sus vecinos, tener, ganar ese concurso. No era simplemente una placa, sino que los vecinos iban a tener un servicio mejorado de la calidad de internet y de lo que tienen ahora, porque sobre todo en el rural es lo que padecemos. Qué carambola que haya dado yo con el alcalde y con el artículo de Adamo. Si lo quieres hacer, no te salgo. Venga, un placer, ¿eh? Nos vemos. ¡Ey, Jesús, qué tal! ¿Qué, David? ¿Pero qué haces aquí? ¿Has visto qué sorpresas doy yo en la vida? O sea, tú sigues en Adamo. Yo sigo en Adamo. Claro, porque estaba viendo qué hacer en la tienda adentro. O sea, tú estás aquí vendiéndole algo a este señor. Le estoy ayudando a que venda. Realmente nosotros buscamos, además de poner la fibra, poder fomentar un poco también el consumo local, ¿no? Entonces trabajamos en los diferentes pueblos donde tenemos presencia, con distribuidores, con tiendas que ya estaban implantadas. ¿Podéis llegar a cualquier pueblo con la fibra? ¿A cualquier sitio? Desde luego tenemos el compromiso de intentarlo. En toda la zona de Lugo tenemos ya 60.000 hogares conectados en toda esta provincia, tanto en la zona de La Mariña como en la zona de Terrachá, que ya pueden tener el servicio. Nosotros somos de pueblo y además estamos encantados de ser de pueblo. ¿Por qué tienes tú que me caes tan bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!